Hola, ¿qué tal? Yo soy Ferdinando Valencia y tengo el gusto de interpretar a Javier Mascaró en este enorme gran proyecto que es Vencer el Pasado, donde la familia Mascaró son los propietarios de un gran laboratorio donde se van a vincular las historias de cuatro mujeres que han sido sometidas de alguna manera a una especie de linchamiento digital y todo lo que conlleva por atrás. Tengo un personaje que realmente exige y demanda mucho compromiso de mi persona, creo que tiene un peso muy importante en la trama, es que estoy muy contento y en este primer día lleno de emociones conociendo caras nuevas de las personas que están desde la producción, desde aquellos que se encargan de aquellas labores que podrían parecer pequeñas y hay un gran compromiso en este gran proyecto que así lo demanda, así es que estamos muy contentos y los invito a todos ustedes a que no se pierdan Vencer el Pasado por las Estrellas. Gracias.